hoy lo voy a presentar como se ve usted es el dueño de la molienda su nombre completo cual sería? Carlos Soriano, es un apellido poco común solamente conozco una familia hay una familia en Chalate, que son familia en la Nueva hay una también, son los únicos que conozco a los sorianos nosotros somos originarios por parte de mi mamá de San Fernando, pero ya nosotros nacimos aquí y toda la familia de mi mamá está regada en Chalate en el Congo, otros en, como se llama aquí, de San Luis del Carmen, otro lado, otro lado ahí tenemos un tío que ya tiene 100 años cumplió hoy el 30 de diciembre eso es bonito, siempre he querido grabar a alguien de unos 90 o 100 años, deben tener unas historias ajá, sí, ese señor tiene historias importantes, pues ellos se vinieron en aquel tiempo, vendieron allá y se vinieron aquí para abajo y por allá donde vive y nosotros pues nacimos aquí y aquí los he busciliado, aquí por parte de mi mamá ya sí que estuvimos creciendo, es mi papá lo fue enseñando a la tradición de la molienda y por parte de los mismos abuelos de él que ya la tenían también, hemos seguido las tradiciones de los bisabuelos ¿Cuántos años lleva entonces haciendo moliendas? Miren, este, aproximadamente 73 años, la verdad, es la edad que no tengo o sea, desde que nació, creciendo, sí, ya mi papá ya tenía la molienda y después de él yo la he seguido y hasta el día tenemos la tradición todavía Mira que bonito, que bonito, porque pues cuando los hijos no tienen interés en las moliendas es que desaparecen en las nuevas también mencionan de que hubo una molienda gigante en la nueva verdad o han habido moliendas grandes allá y pues si de esas creo que solo una queda la Chilín Sí, ajá, son poquitas, había una en el Pepeto y había otra en la montañita ¿La del Pepeto sigue? Sigue, verdad Pues sí, la que está después del río Del río Ah, pues sí, sigue Sí, sigue Sí, sigue Ya vamos a averiguar cuándo empieza la molienda por ir a visitarla Hace dos años que no voy a ir Esa debe de ir aquí, aquí viene, porque todos los que mantenemos esa tradición siempre somos amigos y nos invitamos Es lo bonito Claro A mí lo que me sorprendió, mire, de la molienda de... Lo que me sorprendió de la molienda del Pepeto ahí en la Reina es que... Pues está bien bicho hombre Sí Tiene como alrededor de 35, 40 años el chamaco Sí Bueno, al que yo conocí que como hacen dos moliendas en el mismo lugar Sí, sí Ajá, entonces cuando yo fui estaba bien joven un chamaco de barba Que ya me olvido sinceramente el nombre Sí, sí Pero está bien bicho Sí Y el de la nueva, el de allá de Agua Caliente sí es un señor Un señor mayor Sí, pero es así verdad que los padres se van muriendo y van quedando los hijos en la tradición Sí Sí Eso es, eso es, y en medida de eso en algunas pues hay gente joven Sí Sí Después de que falte yo pues él va a seguir... Él tiene que seguir la tradición y por el parecer pues le gusta, verdad Ajá Es lo que es... Después va a ser el hijo de él, que es el nombre que tiene la molienda aquí... Sí 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 Sí, la tradición pues se va a seguir... Sí, tiene que seguir Sí Sí Siempre hay alguien pues dispuesto a seguir con el tema de las moliendas Sí Sí Cuando se cuenta con todo ya que solo se necesita pues la ganas, verdad Sí Sí Entonces pues se puede seguir con el tema de las moliendas Sí Y aquí pues se viene la... Ayote, silacayote, calabazas, yuca, guineo, plátano y ya está Hombre, nosotros la regamos, verdad, Modesto, agarramos camino y sin ayote Ahí están los camotes, mire Ahí están los camotes, mire Ay, su hijo de pucha, ve Ajá Miren el camote Sí Para hacer camote en miel, qué chulada Qué chulada Y hasta francés, metemos ahí Ah, es cierto, francés, guineo Sí Jocote de ahí, mango, lo que uno quiera pues Sí Y hasta coco metemos de ahí, cuando ¿Coco? Sí ¿Eso es nuevo para mí, mire? Mira, de coco, mire Y queda bien rica, queda Qué bueno que está Qué bueno que está Qué bueno que está Qué bueno que está No, el año pasado, Leo fue el del invento de coco, fíjese No, hombre Ah Y como aquí lo dejamos, que metan lo que quieran Leonardo, Leonardo fue el de eso Hay saludos a Leonardo, dicen que ayer anduvo por acá No Fíjese que lo de Leo y yo es bien extraño Porque Yo sé de su existencia Él sabe de mi existencia A veces andamos en el mismo lugar grabando Pero nunca hemos topado, este Así, frente a frente, para saludarnos Ya hemos intercambiado mensajes Pero nunca O sea, estar así, frente a frente Y decir Ey, viejo Hagamos un en directo o algo y saludemos a nuestros seguidores De manera conjunta Pero Pero en algún momento eso da la oportunidad, verdad Ajá O sea, no hay ninguna mala relación con él Ni envidia, ni nada, sinceramente Si, es que los contenidos de Leo y los míos son totalmente diferentes Lo de Leo es turístico y lo mío es la vida en el campo Donde se une, porque nosotros hacemos cacería, hacemos pesca en el embalse, en el río, quebrada Con arpón, con atarraya y de todo Hacemos cacería de las blancas con rifles, con hondillas, de todo, cocinamos en el monte Pero, cuando ya se vienen cosas compartidas, como que le interesan al canal de él y al mío, por ejemplo Lo de las moliendas, verdad, es una tradición Es una tradición, no solo charateca, sino salvadoreña Lo de los manguitos verdes, pues, es otra cosa de que es algo muy típico del salvadoreño Entonces, yo lo ando grabando, también él, y ese nos juntamos en algunos lugares Pero lo mío no es lo turístico, yo he ido a grabar, por ejemplo, el festival de la gallina india en Dulce Nombre de María Es bueno, ha funcionado eso Lo celebran allá también Sí Y aquí ni una vez ha venido El del río Ajá Si es que es verdad que en el río hacen uno Sí, nosotros somos los que activamos la actividad también Ah, de verdad, ¿y cuál río es usted? Sí, nosotros, el que baja, hay que cruza aquí, ahí nosotros apartamos ahí en la pavimentada, en la pavimentada, en la pavimentada, y ya bajamos al río Ay, ay, ay Y ahí nomás eso, sí, ahí nomás celebramos eso en septiembre, casi a finales de septiembre, como del 20 al 25 Es cierto En septiembre estamos celebrando eso Ya había visto eso, que se pone bien bonito, lo hacen bajo un puente, ¿verdad? Ajá, acabado No, eso es lo que yo me molesta, mire, de que, yo le digo a la gente, Nueva Concepción, Nueva Concepción es la segunda ciudad más grande e importante de Chalate, pero si ustedes se ponen a pesar, nosotros no tenemos ningún festival de nada, nos pusieron la pata, este, Dulce Nombre, Tejutla, y pues nosotros tenemos algo que celebrar que sea muy reconocido, lo que sí tenemos nosotros es el carnaval, pero aparte del carnaval, nada. Sí, sí, sí. Aparte del carnaval, nada, nada que, que diga alguien que vive quizá en Santa Ana, decir, Puchi, que vas a ir al festival de tal cosa, en la Nueva y quiero ir. Sí, sí. Ahí sí estamos un poco dormiditos nosotros. Ajá, sí, sí. Y usted no le quiere mandar saludos a alguien en Estados Unidos, hijos, tíos, hermanos, sobrinos, usted tiene familia en Estados Unidos. Sí, hay una familia, verdad, tengo a todos, tengo cuatro hermanas por allá, verdad, le mando saludos. Entonces, y decirles que aquí estamos empezando ya la molienda, verdad, por alguno que no lo sepa, pero creo yo que no, ya saben que ya iniciamos. Entonces, le mando saludos y que al rato, pues, nos vemos. Ahí está, ahí estamos. Miren, pues, entonces sería la molienda Los Leos, me dice, verdad. Sí. Los Leos está ubicada, miren, sobre la carretera troncal del norte en dirección hacia el Poy, a frontera del Poy, kilómetro y medio arriba del desvío de Tejutla. Kilómetro y medio arriba del desvío de Tejutla. No hay cómo perderse, hombre. Si yo por ir chismeando me había perdido, allá me detuve y me tocó darle de retroceso. Pero, por eso les digo, miren, pues, a eso les quería mostrar, ve, ya a ver, miren este celular, ya a ver. Miren qué bonito, es que de aquí se mira mejor. Ya van a ver, sí, desde aquí. Va, pero, miren el celular ya, ve. Bueno, ahora vean, miren. Va, ahí están. Miren, pues, se le hace el acercamiento y ahí andan cortando la caña. Es como una lupa, ahora están volados. Son como una lupa, miren, pues, miren qué bonito. Ahí está, ve. No crean, el tener una molienda es bastante complicado, fíjense, como les digo. Es algo muy duro el proceso, es bien largo. Como, ¿cuánto tiempo antes empiezan a sembrar la caña ustedes? La caña ya en mayo. La caña. ¿Se siembra en mayo? En el negado empieza a sembrar. Está, cuando el agua nace. Ah, ya, 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 cuando empiezan las primeras tormentas, entonces. Se siembra como en, como en marzo. En marzo, diciembre. ¿Deciembre, en marzo? Sí. O sea que esto lleva un año, hombre. Sí. El cañal lleva un año ahí. Sí, para que crezca la caña, se ingrese, crezca todo. Pues, puchica. No creí que fuera tan largo. Sí, sí. Igual. Puchica, sí. Es que lleva un trabajal este bolado. Sí, te lleva un trabajal. Lleva un trabajal, sinceramente. Nosotros no lo llevamos hasta dos meses allá. Sí, hombre, sí. Es una chulada este bolado. ¿De Parancol ya luego, como ya, también? ¿Es en marzo? Sí, ya, ya vamos a ver. Voy a andar así. Voy a andar así. ¿Se pasa en marzo? Lo que pasa es que mi gran problema es que yo ni me entero a veces de las cosas. Soy el último en enterarse. Entonces, no me queda chance de ir a grabarlas porque ya me he enterado muy tarde. Sí, pero ellos dicen de que de vez en cuando procesan la cachaza porque es que lleva trabajo. Pero la cachaza es lo rico. La cachaza es lo rico. Se saca para que salga la buena. Eso le puede parar el corazón, Modesto. No, no me acuerda que huile una guacalada. Se sapó como que era artilla, andaba después. Hasta saltando andaba. Mucha azúcar. Una dejas allá de buena muchacha. Quedó grabado para que vean que mi hijo es travieso, mire. De buena muchacha. ¿Y usted qué pensaba? ¿Qué aire helado iba a salir de ahí? No, es que yo no miraba que salía mucho. Acerco la mano y le quemó los dedos. No, es que pongo a buscar voladas a ver que sale. No, es que aquella. Pero mire, Modesto. Se nos despira. La gente tiene razón. Usted todos los días hace una cagada. No, pero yo pensé que estaba ya en ver antes de volado. No, pues. Mira que ni humo sale. Pues sí, se está hirviendo lo que sale de ahí. ¿Por qué se quita el tarol? Sí. Cuando no está, cuando está ahogando el fuego, sale humo. Y cuando no, solo sale el vapor. Hoy ya lo descubrimos de esto, que es vapor. Lo que sale de ahí es tirviendo. No, no. No.